Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la honora, saludamos con gozo la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana, alegre la mañana. Que ponga fin a esta pandemia que se está viviendo en todo el mundo y que a todos nos dé fortaleza en salud y en gracia para poder librar toda enfermedad. Pedimos por nuestra comunidad de Chautla de Tapia para que por la intercesión de San Agustín nos libre de toda enfermedad. Por la salud de don Refugio Gómez, familia Gómez Alonso, Buenavad Soto y Hernández Ramírez. Dios nuestro Señor los bendiga y acompañe. Por los benefactores de nuestra parroquia, todas las personas, bienhechores que Dios nuestro Señor los bendiga y la providencia los asista. Por la salud de los sacerdotes Rafael Amaro, Daniel Sánchez, José Luis Bermúdez, Jesús Salgado. Y por todos los enfermos a consecuencia de este virus que Dios nuestro Señor los fortalezca y les dé la salud. En acción de gracias de Elizabeth Villalobos Bernabé, el eterno descanso de Paulino Hernández Moreno. Acción de gracias de Daniel Villalobos López. Por el eterno descanso de Juan Quirós Rodríguez, que está cumpliendo nueve días. Y María Cervantes, también por el eterno descanso de María del Carmen Aragón. Son nuestras intenciones. Ahora, cada quien desde allá, desde sus hogares, ofrezcan a Dios su Eucaristía. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, en dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora en el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo, soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quien he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos, en ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos. Los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en las manos de Dios, así como la esclava en su señora, tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, no morirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Él, Señor, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Con tu espíritu, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza, en que Dios les dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este pasaje del Evangelio un cuestionamiento que le hacen a Jesús que gira en torno a la resurrección de los muertos. Los saduceos, que era una secta de los judíos, no creen en la resurrección. Para los saduceos, al morir la persona, muere todo, muere el cuerpo, muere el alma, y no hay trascendencia. Le presentan el caso de una viuda, de una señora, una mujer, que se casa en siete ocasiones, con siete hermanos, cumpliendo la ley del levirato. Y cuando resuciten los muertos, ¿de quién va a ser mujer? Si con siete estuvo casado. Pues ya les dice Jesús muy claro. En la resurrección de los muertos, somos como ángeles. Es decir, la experiencia del reino de Dios, de la gloria de Dios, la experiencia de la salvación eterna, es una experiencia beatífica, rebasa todo el plano meramente material. Nosotros, humanamente, gracias a Dios, estamos disfrutando de de este mundo material, y estamos sujetos a las leyes naturales propias de nuestro mundo. El día de nuestra muerte, creemos y profesamos que muriendo, primeramente Dios, iremos a gozar de la gloria del Padre. es ese estado beatífico, totalmente ajeno al plano meramente natural. Dice nuestro Señor, seremos como ángeles. No hay necesidad de ni casarse, ni descasarse, espíritus puros. es interesante el que la palabra de Dios, el Evangelio, hoy nuestro Señor Jesucristo, nos permita reflexionar sobre algo muy importante, que es la gloria de Dios, la trascendencia después de la muerte. dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, nunca morirá. esa es una parte muy importante de nuestra fe, creer y aceptar que después de esta vida terrena, existe la vida eterna, a la cual estamos llamados para participar de la gloria de Dios, de la gloria del Padre. Ahí donde está Jesucristo, nuestro Señor, que ha resucitado, donde está la Santísima Virgen, y donde están todos los santos, todos aquellos que ya gozan de esa presencia divina. Esperemos en Dios que ahí estén muchos de nuestros familiares. lamentablemente estamos viviendo tiempos muy, muy complicados, donde la gente ya no cree en Dios, donde la gente no cree en la iglesia, no cree en la salvación. Se maneja la cultura de la muerte, la muerte, la muerte, abortos, asesinatos, en donde se ensalza lamentablemente la muerte, el dolor, el sufrimiento, y lo más triste, perdiendo la esperanza de la eternidad. Nosotros, como católicos, cristianos, que está nuestra fe cimentada en Cristo, nuestro Señor, debemos de creer firmemente que Cristo, nuestro Señor, murió en la cruz, descendió a la sepultura, y el Padre lo resucita glorioso al tercer día. Esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Cristo, Cristo mismo lo dice, que, que le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, me voy a prepararles un lugar y volveré por ustedes para que donde yo esté, estén conmigo. Cristo no nos puede mentir, dice San Pablo, si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, no tiene razón de creer en Jesús si está muerto. Ahorita, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en donde todos los días escuchamos que muchas personas están muriendo, debemos de reavivar la fe en la resurrección, darle gracias a Dios todos los días por la gran bendición de estar vivos, pero debemos de vivir conscientes de que un día vamos a partir y debemos de vivir preparándonos para que cuando llegue la partida Dios nuestro Señor nos reciba y nos participe de su gloria. Así nos lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo y por eso Jesús insistentemente nos invita a estar preparados, a vivir con rectitud, a vivir siempre haciendo el bien, asistiendo a nuestros semejantes y vivir con esa esperanza en la eternidad. Fíjense que en el campo de la filosofía hay filósofos que se declaran ateos, es decir, no creen en Dios, pero cuando en sus disertaciones reflexionan sobre qué hay después de esta vida, muchos de esos filósofos caen en la cuenta de que debe de existir un lugar en donde las personas que hicieron el bien estén en un lugar especial muy distanciados de las personas que hicieron el mal. Eso son los filósofos. Nosotros como creyentes debemos de estar convencidos que todo el bien que hagamos Dios nuestro Señor nos lo toma en cuenta para recompensarnos con la vida eterna. Creer en Dios, creer en Jesucristo, vivir consagrándonos a Dios, cumpliendo su palabra, sus mandamientos, su enseñanza, haciendo de Jesucristo el camino en nuestra vida, consagrándonos a nuestro Señor Jesucristo y lo principal, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a nuestros semejantes, ese es el camino para la salvación eterna, ese es el camino para la vida eterna. Debemos de vivir con esa esperanza, esa convicción, con ese convencimiento de vivir esperando en la eternidad, es lo que nos debe de alentar y lo que le debe de dar sentido a todo el bien que hagamos mientras Dios nos concede este don de la vida terrenal, porque esperamos como Cristo nos lo ha prometido, gozar un día para toda la eternidad de su presencia, que es lo mejor que nos puede suceder, muero porque no muero, decía Santa Teresa, su mayor anhelo era morirse, porque sabía que muriendo iba a contemplar la gloria del Padre, en este tiempo tan difícil, pedimos a Dios nuestro Señor por todos nuestros hermanos que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia del virus o de cualquier otra situación o enfermedad y un aliento para todos sus familias familiares amigos vivimos con la esperanza de que después de esta vida está la vida eterna hoy de eso nos habla el Evangelio nosotros creemos en un Dios de vivos no en un Dios de muertos y para todos aquellos que no creen en la resurrección para todos aquellos que no creen en la vida eterna hoy Jesucristo en el Evangelio les dice están muy equivocados y eso es muy cierto creer en la vida eterna es lo que nos debe de llenar de mucha esperanza por lo tanto no perdamos no perdamos esa esperanza no perdamos ese sentido de saber que un día Dios nuestro Señor nos espera para participarnos de su gloria vivamos y disfrutemos mientras estemos vivos de todas las bendiciones que Dios pone en nuestras manos vivamos preparándonos para que cuando Dios nos llame nos presentemos ante Él con toda dignidad y Dios nuestro Señor nos permita participarnos de su gloria eterna que Dios nuestro Señor nos bendiga que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que han perdido algún ser querido a todos los que están enfermos y sepamos que esta vida es transitoria un día va a terminar la razón sea la que sea la razón un día va a terminar pero como personas de fe creemos y esperamos que después de esta vida terrena Dios nos espera para participarnos de la eternidad para participarnos de su gloria así se lo pedimos a Dios pónganse presentemos ahora nuestras humildes súplicas vamos todos a decir padre escúchanos todos pedimos por nuestra iglesia por el papa los obispos para que bien con fidelidad al pueblo de Dios oremos por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones Dios las bendiga en sus necesidades oremos pidamos por todos nuestros fieles difuntos familiares amigos bienhechores que Dios nuestro Señor les conceda la salvación eterna oremos pidamos a Dios para que mande las lluvias al campo y así se puedan obtener cosechas que ayuden a todos nuestros hermanos a su sustento roguemos al Señor ahora en silencio cada quien presente a Dios sus peticiones Padre de bondad escucha las oraciones que confiadamente ponemos en tus manos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Recibe oh Dios el pan que te ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón Recibe oh Dios el pan que te ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón orada hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia al presentarte Señor nuestras ofrendas te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte nosotros vivamos consagrados a ti entregados a servirte en tu altar por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre de los mártires Carlos Huanga y compañeros derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes a sus discípulos de Jesucristo Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Gracias por ver el video. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos por tus hijos Paulino Hernández, sacerdote Francisco Espino y Fausto Umaña, por Juan Quiroz Rodríguez, María Cervantes y María del Carmen Aragón, perdónales sus pecados y concédeles la vida eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la salud de tus sacerdotes Rafael Amaro, Daniel Sánchez, José Luis Bermúdez, Jesús Salgado, fortalécelos y dales la salud. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. A ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor Jesucristo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de gente en mi casa, pero una palabra de Dios estará para sanar. Gracias. 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 Ahora vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Decimos, creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga en medio de las adversidades, constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Hacemos la consagración a la Santísima Virgen de Guadalupe. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles, ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran, sé caricia maternal que conforta a los enfermos, sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan, y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta celebración, desde sus hogares, a todos nuestros hermanos, reciban un saludo del Señor Arzobispo, los sacerdotes estamos en una continua comunicación con él, y por parte del Señor Arzobispo, pues nos invita a seguirnos cuidando, quedarnos en casa, parece ser que estamos viviendo los días más complicados de la pandemia, hay muchos, muchos hermanos que se están infectando, entonces vamos a seguir teniendo todas las precauciones, preferentemente no salir de casa, y pues observar todas las indicaciones del sector salud. Gracias por acompañarnos en la Eucaristía, a las 8 de la noche el Santo Rosario, y mañana, 6 de la mañana, la Santa Misa. Cuídense mucho, que Dios nuestro Señor nos bendiga a todos, que tengan muy buenos días. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo salvado, y por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo salvado, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, y por las mañanas las aves cantan, demos gracias al Señor,